Alejandro Sánchez Jalvormaten conoce bien el expediente del Tribute Climen. ¿Qué opinas de la fuga de Pérez Corradi? ¿Cómo se pudo haber ido? Bueno, se pudo llevar adelante justamente porque hubo una connivencia en las autoridades que lo dejaron salir, permanecer, estar y hasta que se empezaron a... Pero pues las autoridades es algo más difuso, se supo algo más. Bueno, las autoridades fueron cambiando. Una fueron en el 2012 y yo creo que llegaron hasta el año en que estaba Parrilli también a cargo. O sea, el encubrimiento fue extendido. Sostenido. Y tan importante era Pérez Corradi como para que hubiera... Nosotros lo dijimos muchas veces, nosotros sabíamos dónde estaba y tuvimos que decir... ¿Vos estabas en un expediente como defensor de...? Yo soy abogado querellante en representación de uno de los tres empresarios, de la familia Viña. Una de las víctimas. Una de las víctimas. Pero la realidad es que nosotros siempre dijimos dónde estaba. Y resulta que cuando empezaron a aparecer datos... ¿Qué siempre dijimos dónde estaba? ¿Siempre dijimos que estaba en la triple frontera? Nosotros sabíamos que estaba en la triple frontera, porque obviamente también teníamos información. Esa misma información la tenía el gobierno y en ese momento no lo buscó. Entonces nosotros ya empezamos a levantar la voz para que lo busquen. O sea, ¿a ustedes en el expediente creen que hubo como un encubrimiento sostenido, con estiuso y sin estiuso? Exactamente. Hubo un encubrimiento continuado durante todo el periodo, desde que se fue hasta que lo encontraron, o hasta que se entregó. No sé bien. ¿Quién era Pérez Corradi entonces para que lo encubrieron así? Bueno, Pérez Corradi, lo que siempre se dijo y que está probado en el expediente, que son muchos cuerpos, son como 200 cuerpos, es que es el autor intelectual del triple crimen. De hecho, yo... Pero ahora Servini lo zafó. Servini lo zafó y nosotros lo apelamos. De hecho, la palabra no está definida. Nosotros hicimos una fuerte apelación. ¿Y por qué Servini dice que no hay pruebas para acusarlo? Bueno, la verdad, sinceramente, yo te puedo decir las críticas que hemos sostenido respecto de eso, la verdad que son clichés. Lo que la doctora Servini de Cubria, en este caso, dio, son clichés, son palabras circulares, ¿no? Puso un poco de acá, un poco de allá, hizo un copy-paste y sacó una resolución absurda, donde no se sostiene con la prueba que respalda las acusaciones que están casi probadas en el juicio que se hizo en Mercedes. Solamente faltaban algunas cosas, hubo algunos testimonios... Ahora, del mismo modo que este hombre tenía una protección estatal, ¿hizo un pacto con el Estado para zafar? Sí, lamentablemente, en eso tengo que decir que algo de eso hubo, porque yo siempre dije que el hombre tiene iPhone 7, tiene cárcel VIP, tiene privilegios que no tienen, comida especial y visitas indiscriminadas. Y lo vengo diciendo de hace un montón, de hecho, tuvo que presentar, gracias a que yo lo dije, le incautaron un celular hace muy poco, y él presentó una veas corpus por decir que le habían desmejorado la forma de detención. Y la realidad... ¿Se lo devolvieron? No, no se lo devolvieron, pero lo que quiero decir es los privilegios que tiene una persona por venir a decir... Él reconoció que vendía efedrina, pero no se hace cargo del triple crimen. Él se declaró culpable de todo eso, o de alguna manera arrepentido, como lo quieran llamar, pero en el tema del triple crimen negó los cargos y punto. Pero toda la prueba que ya estaba colectada y que se siguió agregando, da como para un procesamiento y un embargo, no da para una falta de mérito. La verdad que es descabellada la falta de mérito, porque vos fijate que si no tuviera todos los otros expedientes, el hombre se vuelve a escapar y no lo encontramos más. Por eso yo digo que la Cámara, ahora la Sala 1 tiene una audiencia el día 23 de febrero, donde yo tengo que ir, fui el único que apelé, ni el fiscal apeló, no entiendo qué pasó, muy raro todo lo que pasó. Pero la verdad, ninguno de mis colegas querellantes tampoco apeló. Esto tiene que ver con Pérez Corradi, de Pérez Corradi está procesado por encubrimientos caros Parrilli, y como parte del procesamiento le escucharon los teléfonos a Parrilli y aparecieron las escuchas de Cristina, que ahora están apeladas y van camino a convertirse en un escándalo político, porque la Corte Suprema tiene que investigar cómo se filtraron esos escuchas. ¿Ustedes qué creen de esto? Bueno, yo voy a hablar en situación de desventaja porque no intervengo en la causa. El primer boceto que aportaría es, los servicios de inteligencia no están previstos ni queridos en el texto de la Constitución Nacional. Por el contrario, todos esos servicios de inteligencia me parecen lesivos de una de las cláusulas para mí más hermosas de la Constitución, que es el artículo 19, que establece que los hechos que no dañan a terceros ni afectan la moral del público, están exentos de la autoridad de los magistrados. Le agrega irreservado a Dios, bueno, yo me hago cargo hasta exento de la autoridad de los magistrados. ¿Sirven para algo estos organismos? ¿Han servido en nuestra vida institucional para descubrir algún crimen, para el caso de la voladura de la Embajada de Israel, el caso de la voladura de la sede de la AMIA? No, al contrario, colaboraron para ensuciar la investigación, crear pistas falsas, etc. De manera que, aclaro, si yo pudiera hacerlo, si algún día fuera autoridad con competencia para esto, suprimiría los servicios de inteligencia. Porque hay servicios de inteligencia del Estado, que es este, las Fuerzas Armadas tienen servicios de inteligencia. Y que hay la prefectura, no sirve nada de lo que hacen, no sirve nada, solamente para estas tareas bajas. ¿Usted por qué piensa que le plantearon...? Y que hayan pasado, permítame, y que hayan pasado el tema de las escuchas a la administración de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto no tiene la menor idea, y no tiene por qué tenerlo, porque no es su función, sobre cómo se interviene, por qué se interviene, cuándo se interviene, en lugar de dejarlo en el Ministerio Público Fiscal, que está en contacto diario con el delito, y por lo tanto puede orientar las escuchas. Segunda crítica. Y la tercera, que se den a conocer textos que pertenecen a la privacidad de las personas. Esto es una especie de gran hermano, donde uno, cuando habla, así sea cualquier tema, no puede decir, por ejemplo, conocí a una chica bomba, porque enseguida le va a entrar un equipo SWAT por la ventana, porque está la palabra que hace saltar. La Corte dictó un pronunciamiento muy importante en el caso Alavi, cuando habló la llamada ley espía, ¿no? Creo que fue un gran avance en materia de jurisprudencia de la Corte. Bueno, yo creo que por ese lado es donde tenemos que orientar... ¿Es espionaje político lo que le hicieron a Parrilli y a Cristina? A mí me preocupa y mucho que en los últimos tiempos nos pareciera que fuese... Nos estamos acostumbrando a que escuchas que pueda autorizar la justicia en función de investigar algún hecho, luego los medios la difundan. Le pasó a Parrilli, le pasó a Angelisi, y que incluso algunos medios, incluso con algunos intereses con el gobierno, especulan que pueden venir del propio gobierno. O sea que hay una responsabilidad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, y parece que vivimos en la República, las escucha. Espías, asignatura pendiente del sistema democrático, si bien vendrá de antes, digo, del 83 para acá no se pudo resolver, en el caso nuestro no haremos cargo de lo que nos toca. Integrante del Poder Judicial, integrante del Poder Ejecutivo, y también periodistas o grupos mediáticos que especulan con esto y lo usan para, en los medios, determinar lo que debe terminar la justicia. Porque se termina juzgando a Parrilli, a partir de una escucha que generalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se investiga. Yo veo a periodistas todos los días, hasta la mañana, hablando, analizando, determinando sobre cuestiones absolutamente fuera de contexto, y que me parece que al único, al quien debilita ese sistema democrático. ¿Enrarece la convivencia política la cuestión de las escuchas? ¿El festival que se ha desatado esta última semana? La verdad es que lo primero que hay que decir es que las escuchas fueron legales. Estos fueron dictadas en el marco de un proceso, por un juez. Estos no fueron escuchas clandestinas. Uno lo que cuestiona, lo que reprueba, es la filtración de la escucha. Esto es, ¿por qué no se mantuvo dentro de la causa, en el marco de la investigación que se estaba realizando? Pero lo cierto es que habían procesos iniciados, lo cierto es que lo había determinado un juez, y lo cierto es que en su momento, y yo allí siento con el doctor, nosotros creímos que era necesario sacar del Ministerio Público y ponerlo en manos de la Corte Suprema, y que fuera la Corte Suprema la que en definitiva lo administrara, porque claro está, el Ministerio Público es quien tiene la persecución penal pública, que es parte de un proceso, y la Corte Suprema de alguna manera daba garantías de independencia, que en un tema tan sensible como el de las escuchas, nosotros creímos que era imprescindible preservar. Ahora, les pregunto, a lo mejor el doctor, o ustedes que están más en los expedientes me pueden decir, cuando hay una intercepción telefónica, ¿no es que siempre hay un filtrado de lo irrelevante y solo llega al expediente lo que tiene que ver con el delito? En general, disculpame que te diga, en la mafia de los medicamentos, por ejemplo, un caso que hubo millones de horas de escucha, hacen fragmentos, donde ponen fragmentos con las partes más importantes, donde muchas veces le quita un contexto guionado, digamos, a la situación. Muchas veces se confunden las fechas también, eso que hablaban hoy, de que se habían ordenado a partir de junio, pero que la escucha era de abril, puede obedecer un error. Yo creo que las escuchas son muy importantes para dirimir investigaciones en la medida que concurran otros elementos de prueba, como el fallo de la Corte, donde no se busca una única prueba. Pero creo que es importante, lo que sí comparto, lo que dice... Pero ¿no deberían haber apartado la parte política de las escuchas? Si no tenían nada que ver con Pérez Corradi. Lo que no puede pasar es que se filtren, no se pueden filtrar las escuchas, porque está habiendo una investigación en curso y eso, ¿vos sabés qué? Puede pasar después, como pasó con el... Le voy a contar una que me pasó a mí. Una vez una fuente policial me cuenta, ¿recuerdan el caso de Miguel Romano? Era un peluquero de Susana Jiménez que termina procesado, y creo que incluso no se lo meten preso porque compraba cosas con tarjeta de crédito trucha. Bueno, claramente después no pasó nada. Creo que lo declararon inocente. Pero en aquel momento había escuchas al señor Romano. Entonces, el policía que me dice... No, y en una de las escuchas, Romano dice que Susana Jiménez es pelada. Era el peluquero de Susana Jiménez y yo le decía, ¿cuánto daría cualquiera por ese escucha? Y me dice, no, ese escucha no está incorporado al expediente porque no tiene nada que ver con el objeto de la causa. ¿Tiene algo que ver lo de Cristina? No, Rolando, mira, se guarda la totalidad del escucha. Más allá que van, como decía el doctor, las transcripciones que tienen relevancia directa con la investigación, pero se guarda la totalidad del escucha porque justamente hay que preservarla como prueba para evitar las ediciones, para evitar la manipulación, para garantizar la cadena de custodia. Esto es para que no hayan ediciones que terminen manipulando lo dicho y se pueda contrastar con el original. Pero llegan al expediente. Igual llegan a la transcripción de las partes que son relevantes. Exacto. Entonces, ¿qué tenía relevante lo de Cristina? Yo quiero señalar... A Pérez Corradi, ¿no? Yo quiero señalar que esto es tan errado y tan peligroso el que esté en cabeza de la Corte Suprema, la conducción de las escuchas, etc., que van a tener que excusarse en los expedientes penales de enorme envergadura institucional porque han tenido intervención a través de este mecanismo de las escuchas. Es decir, es un disparate jurídico. Porque ahora la Corte se tiene que investigar a sí misma. Y ahora la Corte, ya acorralada, saca esto de que, bueno, haga un sumario administrativo para ver que, por supuesto, no va a tener ningún resultado, hay que vaticinarlo, porque, en definitiva, lo que quiere es sacarse de encima la responsabilidad de que de su oficina, que esa Corte dirige, es que han salido estas afectaciones, quiebres al artículo 19 de la Constitución Nacional, y, en definitiva, va a emporcar la actividad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿El kirchnerismo cree que detrás de esto está Macri? No, para nada. Para nada. A ver, esto no ha surgido por el gobierno. ¿Qué intención nosotros tenemos de que estas cuestiones se ventinen? Al contrario, nosotros queremos que las causas avancen. Y queremos que las causas avancen en la justicia. Todas y cada una de las causas que avance en el marco de los procesos judiciales y que se llegue a condenas, digo, que se llegue a sentencias, que esto es lo que uno muchas veces le reclama a la justicia, que los procesos culminen en la República Argentina, porque esta es la gravedad. Se terminan empantanando. Y que no prescriban. Claro, que no prescriban las causas, que los procesos culminen, que se lleguen a sentencias y que se esclarezca la verdad. Esto es lo que la sociedad argentina está pidiendo. No procesos eternos, escándalos mediáticos que se ventinen en programas y que, posteriormente, silencio de radio en tribunales. No, nosotros queremos que los tribunales dictaminen y dicten sentencias, condenando, absolviendo, pero dando claridad, poniendo claridad en temas que han sido muy controvertidos en la República Argentina y que no han tenido decisión judicial, Rolando. Muchachos, muchísimas gracias por venir.